Los supermercados pequeños e independientes están pisando fuerte en el comercio formal. Hoy FENALCO reveló que ya se contabilizan 900 de esos negocios. Los reyes a la hora de comprar siguen siendo las tiendas. Sin embargo, los supermercados independientes, esos entre 40 y 400 metros cuadrados, ganan terreno en los estratos 3, 4 y 5. Podemos decir que ese rango de estrato socioeconómico en un 55 o un 60% está fidelizado con estos supermercados independientes de tamaño medio. ¿A qué se debe su éxito? Por costos y porque me parece muy bien organizada la fruta y la verdura y tiene unos descuentos especiales. Por costos también, porque los almacenes de cadena son mucho más costosos. La gente sigue prefiriendo los mercados independientes porque son más cálidos, porque tenemos muy buena variedad. De hecho, los cinco supermercados de la central mayorista iniciaron su expansión por los barrios. De los buenos resultados que han surgido al interior de la mayorista, han realizado algunos una expansión hacia la área metropolitana con varias sucursales. En todo el Valle de Aburrá ya se cuentan 900 de estos supermercados independientes, negocios que venden en todo el país anualmente cerca de 13 billones de pesos.